La realidad es que es bien fácil de que alguien se aburra de su propio estilo Y querer estarse constantemente vistiéndose mejor y verse mejor Y la peor cosa es que cuando usted finalmente le pone el tiempo para usted mejorar su estilo y su apariencia Aquí viene un don que se mira perfecto Con mejor estilo, mejor genética y más dinero que se lleva todas las chicas Olvídate de esos tipos que son así Usted se puede ver igual de bueno y no tienes que perder horas en frente del espejo tratándote de verte bonita Solo tienes que implementar estos 7 trucos Empecemos Número 1, cuando usas un cinturón combínalo con el resto de tu atuendo y no con tus zapatos Por ejemplo, si usted tiene un atuendo que es oscuro, combínalo con un cinturón que es oscuro Si tiene un atuendo que es claro, combínalo con un cinturón de color claro Y esto es para asegurarse que su marco en totalidad no sea cortado en mitad Cuando usted usa un cinturón, esto corta su cuerpo en mitad que solo corta la longitud visual de su estatura total Y como ustedes ya saben, los hombres guapos, los que son atractivos, que las mujeres aman, son los hombres que son altos Entonces cuando usted usa un cinturón que combina con el resto de su atuendo y que no corta su marco en mitad Esto lo va a parecer a usted que se mire más largo porque no va a haber ninguna interrupción visual La segunda cosa que todo hombre guapo debería estar haciendo es cuidando su ropa Su ropa requiere un poco de amor y cariño porque lo que usted quiere completar es asegurándose que su ropa dure lo más largo posible Para verse bien, usted no necesita dinero, lo que usted necesita es cuidar de su armario para asegurarse que se mire lo mejor Entonces cuando usted esté lavando ropa, asegúrese que la esté lavando apropiadamente y como requiere las instrucciones de ese artículo de ropa en específico Cuando usted hace eso, esto va a asegurar que la tela y el color retenga su estructura original para que siempre se mire fenomenal La tercer hack que todo hombre guapo hace es tirar toda su ropa vieja Que esto le sigue al último tip que acabamos de hablar Cuando usted tiene ropa que esté vieja, que tiene hoyos, que está manchada o que está fuera de moda No la mantenga en su armario Porque aunque usted no lo quiera, si eso permanece ahí y usted lo mira Va a haber días que lo va a terminar usando y cuando usted lo use Por obvio, se va a ver mal, se va a ver fuera de estilo y en conclusión, se va a ver más feo Número 4, siempre use un reloj Muchachos, no importa que tipo de estilo usted tenga, ya sea streetwear o sea un poco más formal Usted quiere ser un hombre que siempre use un reloj porque esto siempre lo va a hacer verse usted más guapo Esto solo eleva tu estatus, lo hace verse como un hombre que tiene dinero Un hombre que ha sido exitoso Y esa es la señal que usted les quiere mandar Por eso a mí, a mí me encanta usar mis relojes Especialmente este como de nuestro patrocinador, Vincero Vincero es una marca de reloj para hombres que a mí me encanta Y me encanta promocionarle a ustedes porque realmente le da calidad por el precio que ellos lo venden Vincero es una marca de fashion watches para hombres que fue creado aquí en los Estados Unidos Y crea relojes para hombres que en mi opinión son bien únicos Lo que sí me encanta de estos relojes es que el diseño que ellos tienen Son diseños bien clásicos y definitivamente originales Comparado a otras marcas de fashion watches que hay en el mercado Que concluye a un reloj que se mira ultra sofisticado y súper caro Si usted mira este reloj en la calle y usted no sabe de marcas y de relojes Solo basado en el diseño y en calidad, usted va a creer que este reloj cuesta 500 o 600 dólares Este reloj en realidad solo cuesta alrededor de 100 dólares Y si usted clica en el link que está ahí abajo y usa nuestro código Lo va a poder recibir a ese precio tan bajo Ahora la mejor parte es que Vincero vende relojes a todas partes del mundo Entonces no importa a donde usted esté, usted puede conseguirse uno de estos relojes Que se miran guapos y fenomenales en un hombre Y usted puede ver realmente que tan poderoso es usar un reloj para el estilo de un hombre Vincero ha vendido más de millones de relojes a todas partes del mundo Y tiene más de 12 mil reviews que son de 5 estrellas o más en su sitio Que les quiere decir que no solo soy yo que dice eso Estos relojes son fenomenales y si usted los quiere chequear van a estar linkeados abajo Número 5, use el color rojo En caso que usted no sepa, cada color que usted usa envía un mensaje subliminal A la otra persona que lo está viendo Ellos reciben este mensaje y perciben una imagen en su mente Antes de que usted hasta haya abierto su boca Estos son micro juicios que nuestro cerebro crea Y usted puede utilizar a su ventaja cuando usted los reconoce y sabe cómo controlarlo En otras palabras, como hombre usted parece más poderoso y sexualmente deseable Número 6, enrole su manga de la forma correcta para exponer su vaso Su antebrazo es una de las áreas más sexy de un hombre Y no me pregunte por qué, pero a todas las chicas le gusta esta parte del hombre Cuando usted está usando una camisa manga larga La mejor cosa que usted puede hacer para verse más guapo Es arremangarse esta camisa al punto que expone su brazo o su antebrazo Lo suficiente para que se mire sexy y lo haga usted verse musculoso Y finalmente el séptimo y último hack que todo hombre guapo hace Es como ordena su ropa en su armario Si usted tiene gavetas, no haga lo que todo mundo hace Y doble sus camisas en una forma horizontal Esta forma usted no puede ver las camisetas que usted tiene abajo Y siempre termina haciendo un desorden en su armario En vez, usted quiere doblar sus camisas en una forma vertical En esta forma, no solo está ahorrando espacio Pero también lo deja usted visualmente ver todas las opciones que usted tiene en la mañana Así usted puede componer un atuendo que sea súper estiloso Sin tener que hacer un relajo Y eso es todo de mi parte de hoy muchachos Estos son 7 hacks que todo hombre que debería hacer Si se quiere ver más guapo Si a usted le gustó este video y lo hallaron informantes No se olviden de dejar un like allá abajo También no se olviden de chequear nuestro patrocinador Vencero Los voy a dejar linkeados abajo también Eso es todo de mi parte, los miren la siguiente Gracias por ver el video